Está patronal, por supuesto, en honor al Padre Eterno. Nosotros estamos ya en este hermoso escenario, preparados hoy para iniciar toda la alegría, como no, para saludar a todos los amigos, al comité de FIESA. Y aquí está, damas y caballeros, en el escenario ya la presencia de Segundo Pérez Vázquez y los chuguranos. Y aquí está el espectáculo. Se inicia de esta manera. Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros. Porque hoy bailamos y gozamos con el estilo único, el estilo enrollador de la nueva fuerza musical del norte. Chuguranos, 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 chuguranos. Ya en tu corazón, la gente de la semana, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas. Y aquí se inicia El estilo y la calidad de los chuguranos Rompiendo fronteras Hoy por hoy Alegrando los corazones de todo el Perú ¿Cómo estamos, Sabana? Bienvenidos y bienvenidas A la gente de Yaviyucar, a la gente de Inavamba A la gente de Andavamba Buenas noches, buenas noches Así, 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 sí, sí Y he preparado con toda la calidad Con la gente de Juanes Music Producciones Y la banda con los chuguranos Y su tiro Y su tiro, hermanos pardo Lajas Perú Así, 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 sí, sí Qué rico Qué tal estilo El estilo de la salsa cumbia, chuguranos Bienvenidas Bienvenidas en público Hacemos la invitación ya para Hacer su ingreso, ¿eh? Perú ¡Ajá! Queridos señores Todos preparados Todos listos en el escenario Todo ok Hoy van a poder compartir la alegría Con ustedes, amigos Aquí están El espectáculo de los chuguranos Con todo el cargamento musical El estilo de la boina cumbia Hoy por hoy Alegrando a todos los corazones de Perú Y aquí estamos en esta noche En la tierra maravillosa de la sabana ¿Cómo no? Van a poder bailar, gozar, disfrutar Y amanecida Porque hoy se viene la novedad ¿Cómo no? Y aquí está El estilo de la saxocumbia Con los saxos Que recorren todo el Perú Miguelito López Rafaelito Mínez Con estas melodías, por Dios ¡Ajá! ¿No? Qué rico Se viene para ti la sabana Bienvenidos, señores Por favor, la fiesta está acá en el local La invitación a todo el público Para hacer su ingreso ya ¡Y ahora! ¡Ey! Huepa, 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 huepa Y así nos vamos recorriendo costa, sierra y selva De mi querido Perú Con el cariño más grande ¡Ey! Una humildad de siempre Segundo Teren Vázquez Y orquesta Chumurano Orgullo y sentimiento Juanes Music Producciones ¡Ey! ¡Baila, baila, baila! ¡Y los demás a bolsa! ¡Cajamarca! Y todo el Perú Con los chumuranos ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Qué rico! Hoy llegamos gracias a la bendición de Dios Y al cariño del público Y la gente se abre la semana ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! En el espectáculo, damas y caballeros, por supuesto, con la presencia de los chubranos. Aquí estamos hoy, en esta hermosa tierra de la semana, como no, en honor al Padre Eterno. Así es, gracias a los amigos del Comité de Fiesta, señores. Continuamos con la música, estamos sin palabras los chubranos. Y queremos ver ya todo ese público con las manos arriba. Hola, 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 con las manos arriba de la semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y aquí está el estilo, la calidad. Como siempre, con Segundo Pérez Vázquez, el nuevo rubio de Cajamarca. Somos chubranos. Solo éxitos. A bailar, a bailar, a bailar. Oye, qué bonito. Y para la gente de Juan Escriu sigue producciones con toda la calidad que se impone en todo el Perú. Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pase, ay, por tu culpa fue. Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pase, ay, por la hueva fue, me enamoré de mí. Ay, por la hueva fue, todo lo que pase, ay, por la hueva fue, fue asegurarte de mí. Y por la hueva fue, todo lo que pase, ay, por la hueva fue. Salud. 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 Salud, salud, salud. 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 Cuando te vi, tú ya estabas con él Qué triste para mí, haber confiado en ti Todo lo que pasé, ahí por la hueva fue Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue Muchos años perdí, ahí por la hueva fue Segura te vi, ahí por la hueva fue Me enamoré de ti, ahí por la hueva fue Mira, 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 ese pasito, ese pasito, qué rico Es el estilo bonito, el estilo encantador de tus chuburanos Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Vamos a ver qué está ganando Si las mujeres o los varones en esta noche de la semana Oiga, alegría carana, carana chuburana Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Ahí por la hueva fue, todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Y ahora chuburanos, ajá, ahí A ver un poquito más, pígate un poquito más, pígate un poquito más, pígate un poquito más Pígate un poquito más, pígate un poquito más, qué rico Oye qué bonito Somos lo que somos, somos los chuburanos Vamos Juana Music Hoy estamos en la semana Recorriendo todo el Perú, maestro Con estilo y calidad Por todo el Perú Míralo, tíralo, 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 t Y en todo el Perú se siente la alegría Que sea de mis amores, que sea de mis amores Loco y loco me van a volver, loco y loco me van a volver Que sea de mis amores, que sea de mis amores Loco y loco me van a volver Loco y loco me van a volver Todas me piden su parte, todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar, pero a todas no les puedo dar Todas me piden su parte, todas me piden su parte Pero a todas no les puedo dar, pero a todas no les puedo dar Para darle a mis amores, para darle a mis amores Una balanza voy a comprar, una balanza voy a comprar Para darle a mis amores, para darle a mis amores Una balanza voy a comprar, una balanza voy a comprar Les repartiré porozas, les repartiré porozas Porque Bolívar no ha de alcanzar, porque Bolívar no ha de alcanzar Les repartiré porozas, les repartiré porozas Porque Bolívar no ha de alcanzar, porque Bolívar no ha de alcanzar Toma, 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 toma lo que te ofrecí Ay, dame, 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 dame lo que te pedí Toma, 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 toma lo que te ofrecí Ay, dame, dame, dame lo que te pedí Toma, 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 toma lo que te ofrecí Ay, dame, 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 dame lo que te ofrecí Ay, dame, 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 dame lo que te pedí Y no me no se ríe Ay, ay, yo me no se ríe Ay, ay, yo me no se ríe Ay, ay, ay Goza, goza Baila, baila Ahora chiburano Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas One speech y traducciones Segundo Pérez Vázquez Y la fiesta más humilde del Perú Chiburano Hoy que tu amor me ha dejado Llora, llora, corazón Hoy que tu amor me ha dejado Llora, llora, corazón Porque no hay cosa más triste Como la separación Porque no hay cosa más triste Como la separación No pensaba, no creía Que llegaría ese día Es un día tan triste Que separarnos de amor Como duele mi corazón Vamos en uno, pero en dos Con sentimiento Alegrándonos por la sombra del Perú De nuestra tierra, Cajamarca Eso Como botaste a un pañuelo Botaste a mi corazón Como botaste a un pañuelo Botaste a mi corazón Porque no dejas escrito Las causas de tu traición Porque no dejas escrito Las causas de tu traición Solo mentiras dejaste Solo engaños Solo traiciones ¡Malda! Al un día te arrepentirás Ya lo verás Hermanos pardo Sonido exterior Represional La gente laja en su corazón ¿Dónde está la gente? La sabana Que me levante la mano La sabana La sabana Yo viví enamorado Lleno de felicidad Yo viví enamorado Lleno de felicidad Ahora vivo sufriendo Llorando mi soledad Ahora vivo sufriendo Llorando mi soledad Escucha corazóncito Olvídate de sufrir Cicatriza tus heridas Empieza por sonreír Escucha corazóncito Olvídate de sufrir Cicatriza tus heridas Empieza por sonreír Ya no sufras corazón El tiempo durará tus heridas ¡Beso! ¿Qué tal las canciones? ¡Buenos el estilo de los chiburanos! Escucha corazóncito Olvídate de sufrir Cicatriza tus heridas Empieza por sonreír Escucha corazóncito Olvídate de sufrir Cicatriza tus heridas Olvídate de sufrir If these are so lonely ¡Buenos el estilo de viajabilir Nate estupendor! ¡Buenos el estilo de ser! ¡Buenos el estilo de ser! ¡Buenos el estilo de ser! Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Chumurano, vamos Así, como el de cita, como el de cita, como el de cita, como el de cita El estilo bonito, el estilo que se va a bailar y usar que se va a bailar ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Claro que sí! Estamos entrando en calor y ya entramos en calor...